Más vale llegar a tiempo Cuando le cayó el venado Eran trescientos de coca Iban listos al mercado Ya cerca de la frontera En una fonda chiquita Llegó una gran colorada La manejaba Martita Iba para California La podaban la pochita En un paseo de rutina Un grupo de federales Llegaron hasta la fonda A revisar unos trailer Pero al ver a la Martita Se olvidaron de sus males La pochita muy sonriente Sus nervios quería ocultar Pero el comandante astuto Se arrimó a investigar Y cuál sería tu sorpresa Ella lo quiso matar Cuando chequearon la troca Doble fondo la encontraron Ahí estaban los paquetes La pochita no cantó No le valió ser bonita Ahí es posada quedó Cuántas mujeres bonitas Se meten al contrabando Pero muchas ahí se quedan En una celda llorando Ahí acaban su belleza Y quedan después rodando Tengan cuidado pollitas No se dejen deslumbrar De los patrones que quieren De su belleza abusar Eso le pasa a Martita Por una gran manejar No se dejen deslumbrar